¡Fuck it right, no put 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 no stay! Amigos, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor. Hoy vamos a aprender a hacer un mini arbolito de Navidad, muy chulo, que parece comercial. Ya sé que es un poco pronto para colgar este vídeo, pero... Este tipo de decoraciones hay que empezar a hacerlas con tiempo. Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos pistola de silicona, cartulina, tijeras, luces de navidad, recomendable que no sea una guirnalda muy larga Y espumillón, mejor si es nevado Y bueno, comencemos Muy bien, lo primero sería hacer un cono con la cartulina A ver, no se va a ver, pero es recomendable que sea verde En caso de que se vea algo Pues a ver, todo el mundo sabe cómo se hace un cono Yo puedo usar el vídeo porque teniendo el móvil delante me cuesta Bueno, aquí tenemos el cono La parte donde se empieza a abrir, en donde se forma ahí un triángulo Tenemos que recortarla Y esto ya lo vamos a tirar, no nos hace falta Bueno, nos queda este cono Y ahora vamos a tener que enrollarle la guirnalda En mi caso es un poquito demasiado larga Bueno Cogemos la que pillemos y la ponemos a la punta y luego vamos enroscando Poniendo puntos de silicona Voy a estar poniendo las luces como sea Yo voy a intentar poner esta que en teoría es de color amarillo en la punta Pausa el vídeo y cuando tenga todas las luces colocadas os lo enseño Bueno, aquí lo tenemos No ha quedado tan bien como me gustaría porque La guirnalda esta de luces es muy larga Y no encontré cartulinas, tuve que utilizar un folio de color Pero bueno, vosotros buscar una guirnalda de luces corta Y coger una cartulina Tamaño folio Bueno, si encontráis una guirnalda larga podéis intentar hacer uno más grande Pero bueno, el tamaño ideal es este Una cosa que no he dicho de la guirnalda es que es importante que tenga Esta cajita Esta cajita con el botoncito Si no habéis encontrado cartulinas y estáis utilizando un folio Intentar que no se os vaya la forma Una vez hayáis cubierto todo Fijad un poquito más con silicona Que eso a mí se me ha olvidado Eh, es eso que está haciendo la cámara No sé que es eso que está haciendo la cámara Que se ve así como algo No sé si lo estaréis viendo vosotros Pero en la pantalla se está viendo ahí como roja Bueno, una vez lo tendréis cubierto de luces Ahora tocará cubrirlo con el espumillón Lo empaguéis en la punta y luego lo vais encoscando Otra vez pausar el vídeo En el caso del espumillón da igual que sea demasiado largo Porque se puede cortar con ligera la guirnalda Podéis intentar cortarla pero entonces ya no creo que se os encienda No sé que entendáis un mogollón de electrónica Y sepáis cómo cortarlo Y qué cambios hay que hacerle para que se siga encendiendo Bueno, si averiguáis eso ponedmelo en los comentarios Y bueno El tronco lo tendremos que hacer con la cartonía Pero en caso de que yo tenga un folio Utilizaré un tubo de cartón que es más práctico Y más resistente Pues os voy a explicar un poco lo que voy a hacer Otra vez salen esas presiones Ahora pegaré el tubo ahí dentro Y le colocaré la caja debajo como base Yo voy a cortar un poquito el tubito Porque si no, no queda muy bien Voy a pegarlo aquí en cámara Que en cámara no pasa nada No es muy pesado Y hago demasiados cortes No quiere Prefiero no hacer tantos cortes Pero es que si no se hace muy pesado A ver ¿Cómo sujeto esto? Esto me vendría bien que me ayudara a alguien Bueno Voy a Echarla Ahora que la punta se quede consistente Voy a echar ahí Un montón de silicona Soy el loco de la silicona Policía deténganme Soy el loco de la silicona Me están llamando Bueno Pegamos esto Pero vuelvo Vuelta Me habían llamado Bueno Hemos echado un montón de silicona ahí dentro Y luego hemos metido esto El tuito A ver Ahora voy a Intentar cortarlo Más o menos Si queréis podéis dejarlo largo Pero yo prefiero cortarlo un poco Porque así queda menos feo Esta duerilla Uy Un poco más Y corto Las luces Bueno Hemos hecho un hueco Así que ahora Voy a Continuar cortando Bastante una sola capa Bueno Aquí lo tenemos Bien cortadito Y ahora Lo pegaríamos Pero Con cuidado de no tapar Si es que lo tiene Un botoncito Bueno Ahora se ve Que es para cambiar El patrón de luces Bueno Más silicona Y ahora Aseguramos Con silicona Siento que no estoy Que no estéis viendo nada Es que me cuesta Un poco Calcular El ángulo de la cámara Para poder trabajar bien Y que lo estéis viendo Bueno Ya lo tendríamos listo Bueno Ha quedado mejor Con lo que pensaba Bueno Igualmente os tengo que enseñar Uno que hice ya Hace un tiempo Que está mucho mejor Aunque las luces Que tiene Son solo azules Pero bueno Este ya Lo podemos Colentar Tenemos ahí Un par de luces Vamos ahí A cambiar la secuencia Bueno 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 Esta secuencia me gusta Está muy chula Y otro es solo azul Voy a por él Bueno Este es el que hice El año pasado Ahí sí usé Una cartulina Y Como tronco Y bueno Está Bueno Vamos a compararlo Bueno No hay tanta diferencia Este ha quedado más grande Porque Está Casi totalmente Cubierto De luces La guirnalda Era muy larga En el caso de este No Era La guirnalda La guirnalda Era más corta Bueno A mí es que me gusta El color azul Entonces lo hice azul Bueno Voy a desconectar También he visto La celibala Bueno Aquí tenemos Los dos arbolitos Y Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado De remake Favoritos Y suscribíos Por favor Tened en cuenta Que voy a subir Más vídeos De decoración Navideña Hasta la próxima Adiós Vídeña S Vídeña 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 Tchau Vídeña 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 Gracias por ver el video.